A pesar de todo Aunque vaya enloqueciendo día a día Aunque me hayas congelado la sonrisa Yo creo en ti Porque tú eres parte de mí misma Eres parte de mi prima Que culpina en mi locura Y eres tú A pesar de todo Tú Por encima del amor Él se ríe de sí mismo Por el corte del abismo Y en relación A pesar de todo Dios Por encima del dolor Voy contando Si la veras Esperando que me quieras A pesar de todo Aunque me hayas engañado tantas veces Aunque siendo infiel parece que te creces Regreso a ti A pesar de todo Aunque te hayas apropiado mi alegría Solo sé que soy feliz cuando me miras Soy de ti Porque tú Porque tú Eres parte de mí misma Eres parte de mí misma Eres pérdice del prisma Que culmina en mi locura Y eres tú Y eres tú A pesar de todo Tú Por encima del amor El que ríe de sí mismo Por el corte del abismo Y en relación A pesar de todo Dios Por encima del dolor Voy contando Voy contando Primavera Y esperando Que me quieras Y eres tú A pesar de todo Tú Por encima del amor El que ríe de sí mismo Por el corte del abismo Y esperando Y esperando Gracias.